Música Valga la declaración, este documental emicida es un recital, es el mismo teatro donde se hizo la semana de arte moderno en Sao Paulo, el teatro más importante de la ciudad y lo hace con el sentido, retrata ese documental. Mucha gente dice, la primera vez que entro a este teatro, como se puede ser nuestro Teatro Colón, con el mismo espíritu, se construye un mismo espíritu, representa lo mismo y aparecían en imágenes. Entonces, el teatro, bueno, después en el documental, abunda. Acto seguido, teniendo ese contexto, ya decíamos el último país, es el país con mayor población de origen africano por fuera del mundo, digamos. O sea, el primero es un país en el continente africano que es Nigeria, con 190 millones de habitantes, y le sigue Brasil, donde los cálculos más austeros marcan que la mitad de la población es de origen afrodescendiente, o sea, hablando de alrededor de un poco más de 100 millones de personas. Entonces, es innegable la impronta en la cultura africana o afro-brasilera en todo el desarrollo de lo que es la brasilidad, no siquiera si la musa, ese espacio permitido, sino las letras, la filosofía, la política, todo está atravesado. Por eso, y bueno, ahí también dejaba entrever, en ese material cortito está muy bueno, los límites estructurales, normativos, al avance de esos millones de personas para garantizar el control de la autora sociedad esclavista, de mantener el poder, más allá de que normativamente la gente pasa a ser libre, bueno, las limitaciones en el acceso a los espacios de toma de decisión de la población afro-brasilera e indígena también mencionaba, por lo tanto, a la participación en los espacios de decisión de las mayorías. Una cosa que no va a ser excepción en las Américas y el Caribe, digo, a todos los países, de Estados Unidos, Canadá hasta Argentina, mayoritariamente sus poblaciones no responden a categorías no blancas o de no euro, descendientes, como se le quiera decir, más allá de cómo las élites dominantes o los proyectos nacionales se hayan construido narrativamente en relación de quién es quién a la hora, de qué es, en este caso, qué es el Brasil, qué es la Argentina. En este aspecto, la semana indudablemente del arte moderno es un hito, si se quiere, en esta disputa de qué es Brasil, ¿no? Aparece ese Brasil que va queriendo dejar, estamos hablando, claro, en el 22, son menos de 40 años de finalizar la esclavitud, entonces es un Brasil que se debate el Brasil que viene, ¿no? El Brasil que sigue, el Brasil que va a superar el modo de producción esclavista en toda su dimensión, pero bueno, como bien lo advierte, se centra y aparece como capital política y económica del país Sao Pablo, que fue el centro del negocio del café, y el negocio del café se centra en el modelo de la esclavitud de plantación. Entonces, van a intentar dejar todo ese andamiaje atrás de lo que significó la esclavitud, pero sobre todo una estructura económica y política cimentada en ese modelo. Y ahí va a aparecer la necesidad de construir una narrativa de cuál es ese Brasil. Aparecen modelos en disputa. Indudablemente, los modernistas o esta vanguardia artística, disputa e irrumpe al interior de la burguesía, de la elite, o como la quieran nombrar, que sin ningún tapujo encontraba lo más excelso y la versión más acabada del ser humano en Europa, a viva voz, estos hijos de esa elite y de esa burguesía van a intentar romper con esa narrativa y empezar a narrar cuál es el Brasil que ellos pretenden. Y ahí también decía que abuso y abuso de misida porque también el documental, para marcar también lo que significó este año 1922, que es el año del centenario de la independencia de Brasil, que eso es muy importante, muy parecido cuando uno analiza 1910 en Argentina, que es la cima del modelo eurocéntrico en Argentina, o sea que sitúa a Buenos Aires como la París Sudamericana y ese tipo de narrativas. Ese año también es un año en el que se disputa en ese aniversario de los 100 años de independencia el modelo de lo que va a ser Brasil. Y también hay una tesis que muestra acá en misida, que es compartida por varias voces de otros Brasiles posibles, las tensiones o los modelos en disputas que se dan en ese año. Yo me gusta de volver a 100 años a la historia y pensar en un arregaço que fue el año de 1922. En plena centenario de la independencia de este país, gente de aquí, de varias origen, reivindicaba el derecho de sonar y transformar esto aquí, alheios a los fantasmas de colonia que aún asombran este lugar. Por ejemplo, una manifestación cultural de origen afro, original y moderna, inaugura lo que hoy llamamos de Brasilidad, y desce un oo para ser referenciada en el corazón de la vanguarda artística del planeta. Estoy hablando de samba, perseguido por aquí por todos los medios, y llevado aún de sobre fortes vallas de la burguesía local, por las manos de gente como Pixinguinha y Dombra para la moderna París. Y así, los 8 batutas entran en la historia. No son me batuta, 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 y me lo que merece de si, todo lo a. No son me batuta, 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 se joto le mu, danse la tapada. Y tú, y tú, y tú, y tú, y yo, Fala que louco. No mesmo ano em que o samba ganha o mundo, num terremoto em nossa arte, teve como epicentro o palco que eu estou prestes a subir. Foi a semana de arte moderna de 1922, que vacunciou para sempre a concepción de arte nessas terras. Tanto os sambistas, que são inegravelmente modernos, quanto os modernistas, que reivindicavam meio que sem saber que a arte daqui fosse mais samba, abalarían las ideas del pasado de una manera que ecoaría por la eternidad. Los modernistas, aunque formados por la mayoría de hombres blancos de la burguesía, pero no solo, y para além de la semana de 1922, exigían una arte con nuestras cores, sin abrir manos del verde y del amarelo, que inclusive se eternizan en el famoso cuadro El Homero de Anita Malfatti. Ya los sambistas, formados en su mayoría por mujeres y hombres pobres, casi todos pretos y mesticios promoveran la presencia de que Machado de Aziz llamaría de Brasil real. Ambos los movimientos deran un salto sin vuelta en la arte del tipo É NÓS por NÓS. El deputado ya conocí que Mario de András tenía la honra de tener tenido su amistad y... ...y... 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 Bueno, ahí configura esos dos modelos de Brasil que se van a poner en disputa y un autor que no duda en plantear que el modelo cultural y político vinculado a la samba lo titula como el Brasil real, en oposición a lo que van a entender como la construcción en un Brasil ficticio, ¿no? Independientemente de la voluntad, de los ánimos, de las intenciones, de esta vanguardia artística de la Semana de Arte, que tiene vasos comunicantes, lo plantea uno de los propios autores en ese diálogo con Mario de Andrade, que junto con Silva mantienen diálogo por formar parte de la misma comunidad. Es importante entender que el contexto político en el que se hace disputa es lo que después va a ser el modelo instaurado de lo que se conoce como la democracia racial, modelo que propuso el avance de la caída del sistema esclavista y el proceso de la consolidación de los estados-nación y después de las democracias en el siglo XX, tuvieron en su origen el conflicto de lo que se conocía como el problema del negro, ¿no? Esta idea, y sobre todo las economías vinculadas a los esquemas de producción económica de plantación, ¿no? aquella que requirió la mayor cantidad de importación de personas de África, no importadas en calidad de personas, ¿no?, sino de bienes muebles, ¿no?, de una pieza de trabajo hasta su muerte. La idea de los derechos humanos a personas son cosas que van a venir mucho tiempo después, por lo menos desde el punto de vista de la normativa, pero indudablemente frente al modelo caracterizado de Argentina, o de lo que hoy es Argentina, que tenía que ver con la corona española con un modelo de economía vinculada al activismo, ¿no?, en este caso con su principal activo en la línea de plata del Potosí. Entonces uno va a encontrar la principal ruta de acceso de España a América del Sur. Si uno mira hoy el mapa, la costa atlántica, la mayoría del atlántico de América del Sur es lo que hoy es Brasil. Entonces van a tener dos grandes puertos, el de Lima, que fue su principal virreinato, el del Alto Perú, y posteriormente el del Río de la Plata, y va a tener como principal ruta de acceso de la manobra esclavizada, y sería esa ruta hacia el norte de Buenos Aires o del Río de la Plata, hacia el Alto de Potosí, que recorre, en nuestro caso, las más antiguas y principales economías de la época, ¿no?, Tucumán, Santiago del Estero, etc., donde está el grueso de la presencia afrodescendiente afro-argentina. Pero indudablemente, en comparación, no solamente, insisto, porque Brasil es un país que siempre tuvo más población que lo que después va a ser Argentina, el modelo económico requería mayor al igual que lo que fue principalmente el Caribe y el sur de los Estados Unidos con los sistemas de plantación de algodón, de tabaco, de café, caucho, en el caso Brasil. Y eso provocaba, a medida que se avanzaba, posterior a la Guerra de Secesión en Estados Unidos, es el momento de lo que va del 60 al 88, en Brasil, etc., bueno, resolver el conflicto del Negro. Estados Unidos, sin ser demasiado, no hace falta ser un entendido en la temática, con haber visto películas, uno va a recordar el proceso de la segregación, esto de la vida colectivo para blanco, colectivo para negro, vale para blanco, etc., eso se conoce como el Jim Crow, es un proceso normativo que arranca a finales de la, o cinco años después de finalizar la Guerra de Secesión, y hasta avanzado más de la mitad del siglo XX, evidentemente, este modelo que sería conocido como iguales pero separados, ¿no? O sea, iguales en tanto derecho como personas, pero en lo político, los políticos de la población afortunadense restringidos. El modelo argentino fue un modelo entendido como de asimilación forzosa, ¿no? La creación de esta categoría de la argentinidad que abraza todas las razas por iguales, lo que va a ser una conformación de un crisol de razas que va a dar como resultado el proceso eugenésico de que somos una mezcla de todas las razas y el resultado es blanco. En el caso de Brasil son los números los que no les va a permitir decir esto, porque claro, es tanta la gente que no tienen como barrer la alfombra tanta cantidad de negros. Entonces, ¿qué es lo que construyen? El modelo de la democracia racial. La idea de que se puede coexistir en mayorías iguales, que no es cierto, la broma de la mayoría es no blanca en Brasil, pero un conflicto que va a reducir las tensiones raciales y va a permitir una coexistencia pacífica en el proceso de construcción del Estado de la Nación. Bueno, esa discusión es la discusión de esta semana, que cumple 100 años, ¿no? O sea, uno que van a decir, hay una vanguardia artística que está creando un modelo de Brasil, que es la samba, y eso ya ha sido exitoso. Uno no puede imaginar Brasil sin pensar en la samba, no hay forma. Como también es verdad que con todo el aparato de mecenazgo, propaganda, y con el capital de la lit y la burguesía cafetera, la capacidad de instalar que Brasil es apaporú, ¿no? Y eso también es cierto, es indegable. Son imágenes que a uno inmediatamente lo remiten. Bueno, un poco lo que traía a colación este artista es cómo dialogó ese momento, pero bueno, indudablemente traer a colación de que eso es, más allá de un proceso artístico, es consecuencia de una disputa de poder. E indudablemente hay un bando que va llevando la delantera. Para eso les voy a compartir también un concepto que nos va a venir bien para entender, aunque el concepto va a hablar de un nivel del racismo interpersonal entre las personas, yo ahora lo vemos y lo analicemos más a un nivel sistémico. Para dar el mínimo contexto por si se pierden, también es un documental muy reciente, es un jugador de fútbol americano, afroestadounidense, que durante las protestas de lo que es un movimiento político actual, que se llamó Black Lives Matter, las vidas negras importan, frente al reclamo, frente a la brutalidad policial, el asesinato de hombres, mujeres y personas trans de la comunidad afroestadounidense, a manos de la fuerza de seguridad. Un conjunto de deportistas, pero encabezado por Colin Kaepernick, que es un documental que recrea parte de su infancia y su adolescencia, y la protagonista también, empezó a arrodillarse, un jugador de fútbol americano, un mariscal de campo, un delantero de fútbol famosísimo, el mejor, el que ganaba todos los premios, empezó a arrodillarse cuando sonaba el himno. Ese gesto le valió que hoy, siendo, no voy a agradecer a ningún futbolista, porque por ahí son de varios equipos, pero siendo el número uno de eso, la industria del fútbol americano es una industria privada, entonces es el mejor jugador y ningún equipo lo contrata como castigo político a ese país. Bueno, a raíz de eso, hay un documental muy reciente con el blanco y negro, donde retratan, también de vuelta, el contexto político de por qué una persona que decide protestar frente a algo, que sería hasta lógico para algunos, cuáles son las consecuencias. Él baucea en varias categorías, junto con Abadou Berger, la directora, es una directora afroestadounidense, la de este documental también, talentosísima, contemporánea, tiene un montón de trabajos, Enmienda 13, Selma, un montón de documentales y películas muy interesantes que les recomiendo para que les interese la cuestión de la lucha contra el racismo y la historia del pueblo afroestadounidense, su trabajo. Y bueno, acá van a trabajar el concepto de negro permitido, negro aceptable. Les comparto. ¡Gracias!